No, 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 no me estoy riendo. ¿Qué no se queda? No puedo ver. Ok, estudiantes, vamos a empezar la oración el día de hoy. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, algunos veo que no se presionaron. Siempre es bueno empezar la oración presionándose, ¿verdad? Pensando siempre en Dios. Como estamos en el mes de Santo Domingo, el mes de agosto, vamos a ofrecer nuestra oración por las siguientes intenciones. Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos, enséñanos, primero contemplar y después enseñar. Predicar siempre y en todas partes. Y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa. Y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la vida. Vamos a realizar la reflexión el día de hoy en los modos de orar de Santo Domingo. Es el modo quinto de orar. Algunas veces cuando residía en el convento, el Santo Padre Domingo se colocaba de pie ante el altar con todo el cuerpo erguido sobre sus pies sin apoyarse o arrimarse a nada. Y en ocasiones con las manos extendidas ante el pecho como si fuera un libro abierto. Se mantenía así derecho con toda reverencia y devoción, cual si estuviera leyendo delante de Dios. Se le notaba entonces por la boca que musicaba las palabras divinas y como que se las decía dulcemente a sí mismo. Le era muy familiar el proceder del Señor que narra a Lucas. Cuando Jesús entró en la sinagoga un sábado, según su costumbre, y se levantó para leer. Y en el salmo se dice, se levantó Ginés y oró. Y se detuvo la ruina. En algunas ocasiones enlazaba las manos y las mantenía apretadas con fuerza ante sus ojos, recogiéndose sobre sí mismo o las levantaba hasta los hombros, según hace sacerdote cuando celebra la misa. Como si quisiera fijar sus oídos en algo para percibir mejor lo que otro te dice. Tendrías que haber visto su devoción mientras rezaba así, quieto y erguido. Le habrías tomado sin dudar por un profeta que por momentos hablaba con un ángel o con Dios. Los escuchaba o reflexionaba en silencio sobre lo que le había sido revelado. Incluso cuando iba de viaje, en cuanto podía, se tomaba un tiempo a otadillas para rezar. Y, puesto en pie, al instante se elevaba con toda la mente al cielo. Pronto le podías oír pronunciar con suavidad y ternura algunas palabras extraídas de la médula y enjundía a la sagrada escritura, cual si las hubiese sacado de las fuentes del salvador. Con este ejemplo, los fray les quedaban muy conmovidos por el aspecto de su padre y maestro. Y los más devotos se veían impulsados a rezar con reverencia y sin interrupción, como los ojos de la esclava en las manos de su señora y como los ojos de los enclavos en las manos de su señora. Bueno, vendimos hoy, si estuvo atento a la reflexión, el quinto modo de orar de Padre Santo Domingo. Vamos a decir la oración que nos enseñó Jesús. Decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra tu mamá. La oración de nuestra Santísima Madre y decimos Dios te salve María. Gracias a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad y en la tierra tu mamá. Gracias a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad y en la tierra tu mamá. Gracias a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad y en la tierra tu mamá. Santo Padre,求plecuído sea tu voluntad y en la tierra tu mamá. Gracias a Dios, Padre nuestro, santificado sea tu voluntad y en la tierra tu engine, que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad y en la tierra tu voluntad y en la tierra tu Coast. Alarcon, Thiago. Present teacher. Alvarada, Nena. Present me. Arroyo, Jesús. Arroyo, Jesús. Present me. No lo duro. Present me. Aspiazo, Ian. Aspiazo, Ian. Present me. Barco, Mía. Present me. Pulgo, Jandri. Present me. Cabello, Dylan. Cedeño, Anthony. Presente. Chávez, Matías. Present me. Cordero, Sofía. Ahora sea, Miss. Espinosa, Charlotte. Espinosa, Charlotte. Crystal Gaybor. Present teacher. González, Amaya. Present teacher. Guale, Anette. Present me. Guerrero, Oliver. Oliver. Inga, Yesli. Presente. Jiménez, Dante. Presente. Linda o Arianna. Presente. Macías, Lía. Presente. Mantilla, Emilia. Miss. Dígame. Una pregunta. Esta es mi papá. Me está arreglando la computadora. Y está ya la computadora. Por eso no se me puede escuchar. Ok. Charlotte, ya le puse asistencia. Es mi pie, me está hablando. Ok. Ya le puse asistencia. Mosquera, Heather. Present teacher. Murillo, Tiago. Presente. Otampo, Luciana. Está Luciana. Estefano, Nofre. Estefano, Nofre. Estefano, Nofre. Paredes, Luis. Presente, Miss. Dana Pérez. Presente, Char. Samantha Pico. Presente, Char. Didier Reyes. Presente. Ivana Rodríguez. Presente, Miss. Roger Rosero. Presente, Char. Jesús Serrano. Presente. Diana Tomala. Presente. Elías Ergara. No, Ayahual. Presente. Benjamín Zambrano. ¿Dónde está Benjamín? ¿Saúl Saavedra? Renata Mina ¿Mathio Barahona? Vicente Mitz Animite Animite Y que se abelgaran ¿No? No, no ha faltado yet No está Adilán Cabello ¿Verdad? Hasta usted con el cuerpo Let's continue with the class today We're going to talk about the action verb Let's make a review Ok, these are the action verbs We can see some of them For example, we have Let me check the pronunciation I hope to don't forget Vamos a ver si no se ha olvidado de la pronunciación Ok Veamos Matías Chávez Ok, please Read the first action verb ¿Cómo decimos este verbo? ¿Cómo lo pronunciamos? Draw Draw ¿Y qué era draw? Dibujar Yes Thank you, Matías Very good Noa Ayagual The second verb ¿Está Noa? Jump 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 no No pronunciamos directamente el álbum Jump Jump Yes Saltar Saltar Thank you Aspiasu This action verb What is Read this Este verbo, esta acción ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la leemos? Read Ok, read Muy bien Read, ¿verdad? No digamos read Ni read Sino read Thank you No sé quién fue Pero no fue Ian Rosero ¿Cómo decimos este verbo? Esta acción Yeah Baili ¿Cómo? Walk Walk Otra Walk Ok Recordemos no pronunciar la L Ok Entonces pronunciamos walk Walk Que es caminar Ok Paredes Siguiente Este de aquí Lo que nosotros hacemos Para que nosotros hacemos Para que nosotros hacemos Para que nosotros hacemos Para que nosotros hacemos Why Este de aquí Why Right Right Very good Luis Right Ok Escribir Emilia Mantilla Siguiente ¿Está Emilia? Dance Dance Ok Thank you Dance Veamos por acá G de mosquera Siguiente ¿Cómo decimos este de aquí, Heather? Sí, Blink Este Blink No Este de aquí ¿Cuál era? Seguimos Paraona ¿Cuál sería este de aquí? ¿Cuál sería este de aquí? ¿Cuál sería este de aquí? Si está Barona ¿Cuál sería este de aquí? Sí, aquí estoy Aquí estoy Swing Swing Thank you, Madre Mía Barco ¿Cómo pronunciamos este de aquí? El último ¿Cuál sería este de aquí? His name His name Very good Entonces tenemos los siguientes, ¿verdad? Veamos por acá El primero Dante ¿Cómo pronunciamos este de aquí? Ya estoy Miss ¿Cómo decimos esta acción? ¿Te recuerda? ¿Te recuerda? Samantha Picos ¿Te recuerda? Este de aquí Play 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 The guitar The guitar The guitar Yes Play the guitar Miss No la escucho Voy a volver a salir Ok Guerrero ¿Cómo decimos? Maestra ¿Cómo decimos este de aquí? Maestra 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 No importa que haga nada Lo puedo preguntar Allá abajo ¿Cómo? Escob Este de aquí ¿Cuál sería? Oliver ¿Cuál? El segundo Este de aquí Dígale Play A buy Thank you, Guerrero Play A buy Seguimos Alvarado ¿Cómo pronunciamos el siguiente? Un lugar Lo que tú sabes Try Lo dices duro Try Thank you Por acá veamos Andri Burgos Andri ¿Cómo pronunciamos este de aquí? Listen to Listen to Thank you Christel Gagor ¿Cómo pronunciamos el de acá? Este de aquí Christel Earth ¿Cómo 탄 ¿Cuál es su nombre? Mi nombre Hola Yo Alimentar con la asistencia ¿Cuál es su nombre? Campo ¿Verdad? Sí Okay Ok, Lian Macías, ¿cómo decimos esta acción? Ok. ¿Cómo pronunciamos? Es hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos? Hablar. Talk. Talk, igualmente, ¿no? Sin pronunciar la L. Talk. Dana Pérez. Talk. Este creo que no les había dicho, ¿verdad? Bueno, este de aquí es cook, que es cocinar. Cook. El de acá sí lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Cómo decimos aquí, Ivana? Cook. Yes, thank you, Dana. Reyes, ¿cómo decimos este de acá? Cook. ¿Cómo pronunciamos? Sister. ¿Cómo? Sí. Sí. Y por último, tenemos watch TV. A nosotros nos gusta, ¿verdad? Watch TV, que es ver televisión. Ok. Vamos a hacer una actividad. Tenemos aquí, activity plus match. Match the words with their corresponding image. Match. Ok. Aquí tenemos the action verb in this. And here we have the pictures. So you have to match. Match. Ok. Unir. Vamos a unir la acción con la imagen. Ok. The action verb with the picture. Entonces, en este momento vamos a unir. Tenemos la primera, walk. Ok. Vamos a unir. En este momento, match the words with the pictures. Y van a tomar ya. Entonces, me imagino que ya vamos uniendo, ¿verdad? Mira, 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 ya he pensado. Mira, barco ya está empezando. Creo que ya terminó. Mira, parece que tuviera... Si tuviese pintada su cara. Pero creo que es un efecto, ¿verdad? Es un efecto. Ok. Ya me estaba asustando. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos aquí. One, two, three, four, five, six, seven. Seven pictures. Ok. Y usted me va a decir. Yo le digo the action verb. Y usted me dice el número de la imagen. Ok. Por ejemplo, walk is number three. Ok. Entonces, la imagen número tres sería walk is number three. Ok. Vamos por acá. Arroyo. Wrong. Wrong. Wrong es correr. Ok. Wrong. ¿Con cuál imagen? Se me puede decir the number of the picture. One, two. Hablando por teléfono. Four, five, six, or seven. Arroyo. Usted va a decir wrong. Recordemos que es. ¿Qué es el mismo? Three. No. Four. No. Wrong es correr. Recordemos. Wrong. Correr. Entonces, ¿cuál imagen? ¿Qué número de imagen sería? Veamos. Jezlinga. ¿Cuál imagen sería, Jezli? Wrong. ¿Qué es correr? Wrong. No. 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 Wrong. ¿Pero con qué imagen la va a unir? Five. Five. Yes. Thank you. Number five. Veamos. Jesús Serrano. Play. Play. Play es jugar. ¿Con cuál lo va a unir? Jesús. What number? No. 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 One. Yes. Thank you. Ivana Rodríguez. Read. Read. What number of the picture? No. 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 ¿Dónde está Ivana? ¿Dónde está Ivana? ¿Dónde está Ivana? ¿Dónde está Ivana? ¿Con cuál número lo voy a unir? Dos. No. No es dos. Esa es otra acción. Nos queda número dos, número cuatro, número seis, y número siete. Dos. No, es no número dos. Luciana, ¿usted sabe? El seis. Six, yes. Número seis. Ok, this is read. Recordemos que read es leer, ¿verdad? Read, leer. Vamos con la siguiente. Luana, tómala. Write. What number is? ¿Qué era? Yes, thank you. Number two is write, que es escribir, ¿verdad? Write, escribir. Seguimos. Estefano. Jump. Jump. Faltan dos. Faltan dos. What number? La niña que está la mano así. Yes. That is number seven. Jump. Y por último, obviamente el que nos sobra, ¿verdad? Que sería talk. Y vamos a unirlo de una vez. Ok. ahí tenemos walk, run, play, read, write, jump, and talk. Ok, entonces, les dejo tiempo para que puedan unir y avanzar con la siguiente actividad. me va enseñando mientras va terminando. Ok. Ok, Matthew, very good. Vamos por aquí, Emilia Mantilla, André Burgos, y más por acá, Mia Barco, Guerrero Oliver, ok, very good, Dana Pérez, Charlo de Espinosa, Ivana Tómala, Jess Linga, ok, very good, Jesús Arroyo, Matías Chávez, Aspiazú, bueno, creo que la mayoría ya está terminando la actividad para poder avanzar. finish teacher, soy Crystal, soy vos. Ok, Crystal. Ok, very good. Muy bien, entonces, seguimos, ¿verdad? Flex continue. ¿Cómo te hago? 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 La tercera. La tercera. Bueno, aquí solo es de unir, ¿verdad? No es de escribir. En la siguiente sí es de escribir. Entonces, tratemos de copiar rapidito. Ok. Y aquí nos toca mañana, ¿verdad? Sí nos toca. Cuidado con estar haciendo travesuras, por favor, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a hacer una actividad manual. Bueno, me confirman, por favor, si ya terminaron con la actividad. ¿Ya puedo avanzar? Sí. Ok. Vamos acá a escribir. ¿Cuál es esa acción? A ver, ¿qué acción vamos a hacer en la siguiente? Write. Write. Yes, write. Es escribir. This is another activity in class. Unscramble the words and draw. ¿Ok? ¿Qué nos indica aquí? Vamos a... Ordenar las palabras and draw. ¿Qué era draw? ¿Usted recuerda que era draw? ¿Recuerda o no recuerda? Draw. 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 ¿Qué era draw? Dibujar, ¿verdad? Yes. Yes. Thank you, Luan. Bueno, aquí vamos a ordenar, chicos, las palabritas que están aquí. ¿Ok? Y estas palabritas son las acciones. ¿Ok? The action verse. Las que hemos aprendido. Entonces, vamos a ordenarlas. ¿Ok? Quien ya tenga la número uno, me indica. Hazle la manito para darle la... El lado. Luana, como la... Ya tiene la primera. Dad. Yes. For you. Dance. ¿Ok? Entonces, la primera está en desorden. Repito, las palabras de action words están en desorden. Nosotros las vamos a ordenar para identificar what action words is. Entonces, ya Luana nos ayudó con la primera. Sería dance. ¿Ok? Dana Pérez. Alzó la manito. Usted tiene number two. Room. Room. Se escribe room, pero se pronuncia run. ¿Ok? Run. Thank you, Dana. Vamos con por acá. Tiago. Usted sabe, number three. La que estamos haciendo en este momento. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Esta acción es la que en este momento estamos haciendo. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo ahorita? En este momento estamos, es, ordenando. Es una otra actividad, Crist. Estamos ordenando las palabras. ¿Ok? Que son las acciones. Por ejemplo, en la primera. Gracias a mí porque, porque antes no me dejó entrar y tenía que entrar cada rato. Ok, Crist. Entonces, vamos ordenando las palabras. En la primera ya tenemos. Que es dance. En la segunda. Dígame, Tiago. ¿Qué es? Mi quiero. Right. Aunque lo pronunció como se escribe, no olvides. Pero es, la pronunciación, recordemos que es right. 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 Siguiente. ¿Qué es? Estamos por acá, los que no me hayan participado. Linda o Ariana. Number four. What number is? Linda o Ariana. Sí, está Ariana, ¿verdad? Sí. Ya encontré el taller que está haciendo. Ok, muy bien. Entonces, para que se ponga al día en lo que estamos. Ya vamos por. Number four. Ariana nos da la respuesta. Vamos por acá. Vamos por acá. Amaya González. ¿Cómo? Por ahí, ya lo dijeron. Swing. 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 Ok. Nadar, ¿verdad? Swing. Amaya González, siguiente. ¿Cuál sería? Number five. ¿Cuál? 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 Así usted practica mejor. Dejemos que terminemos de estar aquí y ahí subo en la orden. Veamos. Espera, me lo escribí. Yo no sé. ¿Qué más está? ¿No me puede decir que yo no estoy con mi mamá? No sé. Cada menos de un minuto nos volvemos a comer. Gracias. La palabra swing está en los números M. ¿En dónde? Ah, es verdad. Aquí. Gracias, niña Sol. Gracias.